Ahí está, invoker, y la idea principal de por qué invoker y por qué creo yo que es una gran elección, ok Kunka como respuesta, para centrarnos en el invoker, es porque mueve el ritmo de juego muy rápido, como menciona Inca, ¿no? Sí, sí, no, 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 Dios mío, muy bien, ahora sí, empieza la partida, agresión, esta vez encima de Hermit, lo van a terminar castigando, son cuatro héroes encima de él y no va a poder aguantar el offlaner de Cali Desaparece y con esto 4DR se hace con la primera sangre para los chicos de Wolf, tiene que el Doom pues tenga un rush de daga bastante temprana y encontrar al invoker un poco desprevenido Y acá cuidado que en la parte inferior Kingao sabe que ya estaba ahí bastante lastimado y se pone agresivo de igual forma porque tiene las herramientas suficientes también Tabo para poder matar acá al Winter y termina siendo el Clotwear, final de cuentas quien logre dar la baja en contra de Luis Sí, sí, va a ser uno de los jugadores de Cali y es nada más ni nada menos que el Doom Y mientras que en la parte inferior, cuidado con Reyna que se ponía demasiado agresivo a Jotor y acá llega 4DR con el tornado del DMP, el Call Snap para decirle adiós y la primera rotación se ha generado para el equipo de Wolf Team Una rotación más termina llegando esta vez por parte de Cali, James se ha sumado para ir encima de Duster, es una kill sencillísima pero Kingao está atrás y también 4DR y no lo saben los chicos de Cali Probablemente el objetivo hacia Hermit, Kingao visualizó a Monty, James escondido, el tornado impacta también el EMP, Kingao se va a encargar de mantenerlo cerca sin maná, no puede hacer mucho Pero el barco ya llegó, a manos de James intenta aguantar, al menos asesinará a Kingao, al parecer lo puede conseguir, sí, el Tidebringer conecta Pero trae una carga de urna encima, James intenta correr, tremendo torren encima de 2, sí, se va a salvar al parecer, no, la carga de urna de 4DR Se despiden del Kunca, Monty también en aprietos, el Call Snap lo detiene y a punta de Reiklix Wolf Team saca otra kill a su favor Castigando a los dos héroes de Cali que estaban en la línea superior Pero, claro, ya está, ya está dándole cuenta que HFN es como que ya, mata, mata, a ver, mata, no va a poder hacerlo Y ahora en la parte, también en la jungla se va a topar con el Chaos Knight, el tornado en contra de Reina Y intenta salvarse, intenta traerlo, pero es por gusto, se va a quedar casi sin maná Y es que la oportunidad, la chance de sobrevivir o de sacar un kill es en vano El Tybringer rebotaba sobre el Aster y al menos va a ser, James quien logra cobrar un poquito la venganza Le pone los Cogs, el Splinter Blast no es suficiente, cuidado que el ángulo le va a terminar dando con el Tybringer Y no, los Cogs lo van a empujar al Kunca y ahora se va a tener que alegrar nada más con el kill en contra de Kingao Que no te lo creo si se salva el torrente, no se va a salvar Y el Tybringer otra vez por parte de James Cerca, Monty ya generó al menos el Infernal Blade, ya no tiene habilidades, van a atrapar también a James del otro lado Trabajo de Kingao, For The Art termina rotando con el tornado, condiciona la vida de Monty Y probablemente James también sea historia, aunque Kingao en estos minutos por parte de Wolfe Ay, 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 y ya con la besa en encima van a ir en contra de James Intenta salvarse, va a ser por gusto de la runa dobleña también que acompaña Y esta será la baja, aunque lo va a intentar regenerar con el, ay, el Arthur, no, disculpa Con el Cooling Brace, pero no es suficiente, iba a conseguir otro kill más Cuidado el tornado que cae sobre los jugadores, intentando sacarlo Encima el Doom ha sido colocado en contra de For The Art Pero no hay nadie que pueda dar follow-up, lo va a poder matar Tiene el Scorcher, hasta que lo quema poco a poco, pero va a llegar en su defensa HF No hay nada más que hacer por parte de Cali, se caen dos de la escuadra de Raiden Y no lo consigue nuevamente Cali Wolf Team Y en la parte inferior van a buscarlo a Hermit Van a forzarle el frame split tal vez La cadena de stun no, van a dejar sin mana Mientras tanto llega Monty con ese doble stun Y logra darle chance con el Doom en contra del invoker Que ahora sí, ese está muerto Lo van a lograr asesinar Si conseguirá la baja Hermit Y mientras que también, ojo con James La X marca aquí en el abadón Con el torrente, arriba, abajo, pero aún así Duster ¿Cuánto aguanta? ¿Qué tiene Duster? Vendetta, scautear, scautear, scautear Y te da la visión bastante fuerte Uy, qué gran jugada de King Gao Acaba de ver a James, vio la X James, es historia, no hay defensa Aunque hay Arctic World, hay Winter's Curse Ok, defiende bastante bien James, no tiene torren de momento Van a ir encima de King Gao, bastante bien encima de él El torren también impacta Y la reina podría hacerla aquí tal vez Encima de los héroes de Wolf Team Hermit se suma del otro lado Viendo a King Gao Ahora el hookshot impacta en reina Y lo acaban de encerrar Reina está en serios aprietos Reina totalmente comprometido No puede aguantar el call en Brace Gana segundos, pero no va a resistir el solo a Samson Y ahora Kali en serios aprietos Wolf Team saca la pelea a su favor Hermit intenta huir Bandita de tormenta nada más El slow encima de él Se disipa bastante bien Con el apoyo de su Briuling Pero será suficiente, es la pregunta Puede huir Kali al parecer Y acá pueden continuar con la lucha de él El stun es bueno Y otra vez sorprendiendo el Doom Cuidado con Taviño Igual muy de cerca El propio 4DR Duster también Van a alzar por los cielos Al pobre de King Gao El Pugbill Eh, Pugbill Eh, Pugbill Eh, Pugbill El primero que se va a mostrar es Hermit Pero se termina disipando el control Ahora manos de King Gao Encima de Monty Reposicionan a James A la parte superior Tiene que venir el Primal Split Porque James parece no resistir Los golpes de HFL Le lanzan hasta el meteoro Y James tiene que ser regenerado Por su compañero Aún aguanta, aún aguanta Aún está firme Pero podrá dar la vuelta Es la pregunta Al parecer no James con el barco Aguantando bastante bien El Icewald detiene la huida Ahora del Kunca Y es uno menos para la escuadra de Kali Hermit se le acabó también el Primal Split Y Kali no ha logrado absolutamente Nada de esta teamfight Ay, ay, ay Y ahora Wolfing viene por el tercero Ya tiene nombre Luis está completamente marcado Colin Brace No va a ser suficiente Mi estimado Luis Un tornado hacia arriba Ganando segundos Nada más Wolfing tenía toda la visión Y Kali quiso pelearles Viene a ser Incluso obligar A que el Chaos Knight Luego a futuro Piense en esta En esta MKB Acaban de encontrar el Hookshot Kingao sobre Rena Y se nos muere Ay, lo dejan con muy poco mana Y el tornado Bueno, meteoro Que lo va a asesinar No hay respuesta Del equipo de Kali No hay nadie Que pueda llegar El tornado otra vez Y es sobre El Winter Que también desaparece Creo que mantiene el cero Ay, el Hookshot Para darle en contra El Kunkka James va a dejar el barco Tal vez No va a Al final va a ser Si la muerte Otra vez No va a darles Del aguante Del Ron Y el equipo De Wolf Team Van a Van a presionar Esta torre Aunque llegará El Winter's Curse Va a desaparecer Y la jugada Que saca Luis Pero igual El equipo De Wolf Team Va a querer seguir Pero por ahí Amenaza la parte central Mucho ojito con ello Porque están listos De nuevo Todas las herramientas Y ahí está El Hookshot La herramienta principal De iniciación Para manos de Kingao Para dividir al equipo Mientras tanto El Doom Muy atento Para irse de cara En contra del invoker Pero va a ser Monty Que va a morir De manera rápida La BKB No lo va a salvar De los Reiklings Por manos de la medusa De HPN Que viene de detrás Pegándole Y logra sacarlo De pelea Por un momento Hermit Nada más Van a asesinar Al Claude En ese intercambio De uno por uno Llegará el barco No conecta de pleno Y otra vez A volar Nada más Y el TP De Luis Esto Nos informa Del Chaos Knight Muy acerca Monty No se quiere arriesgar Mientras tanto El Hookshot Otra vez hablando De Kingao Va a toparse Con Luis Y mira El jetpack Para encontrar Y le va a cancelar El TP Que jugada Acá se acaba De meter Kingao Y esto va a ser El kill Sobre Luis Que era importante Era vital Para la defensa De High Ground For stop Viene siendo perseguido Igual Y es que el equipo De Wall Team Viene para reforzar La pelea Pero lo van a alzar A por los cielos Y sigue vivo todavía El apoyo de Nasser Es increíble Lo mandan otra vez A volar Pero por el torrente Y esto puede ser todo Para el equipo De Cali En graves aprietos Uy se le fue La Aegis El timing De La Aegis Acaba de perderlo Ya HFN Muere Al menos el Cloudware Se da media vuelta Quiere acabar A con todos los Brew A con todos los espíritus De este Brew Master Mientras tanto El Winter's Course Es perfecto Para poder llevarse A Tavo El 2 por 1 El intercambio Pero este 1 Vale oro Del equipo de Cali Porque se ha muerto Rena Tiene que retroceder Mientras tanto El Kunka Lo van a retener El Ice Wall Con el Meteoro Incluso El Hookshot Que llega De las playas De Brasil Para impactarle Al Brew Master Y ahora Quieren sacarlo Como sea Es imposible Lo van a forciar A forciar a sí mismo HFN Lo va a alcanzar Es posible quitarle El Ice Creo que es muy difícil Quitarle el Ice Cuidado Abajo Van a encontrar El cancelar De 2 TP Primero al Doom Y luego también Al Brew Master Muy buena lectura Con el Jetpack Sabiendo que estaba ahí Reconociendo que Están entre los árboles Lo van a poder Asesinar a Hermit Mientras tanto El Doom En una lucha En una disputa Va a poder escapar Va a poder escapar Al parecer Monty Los Purgas No pasa nada Se mete de cara Kingao El Hookshot Y adiós al Winter Y también van a ir A por Rena Que contó Y BKB Mira el daño Que propone El equipo De Wolf Team Se para cara A cara el invoker Y acepta La derrota El equipo de Cali El GG Es cantado Por parte El equipo de Cali Y esto Es la primera partida Del equipo brasileño